El Día del Libro en Azuqueca se celebró en el Centro de Ocio, Río Henares, donde varios cientos de escolares representaron pequeñas obras de teatro, interpretaron canciones compuestas para este día y leyeron fragmentos de libros y poesías. Un colegio que es muy singular, todos le tenemos aprecio, le llamamos Rápida Errán. La concejala de Educación, Elisa Cansado, eligió un poema de Gabriel Zelaya, llamado Educar, para inaugurar esta sesión infantil dedicada a los libros, que completa una semana repleta de actos organizados para conmemorar el Día del Libro. Educar es lo mismo que poner motor a una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha. Para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y un kilo y medio de paciencia concentrada. En la sala de exposiciones del Centro Cultural y hasta el próximo día 27, se puede disfrutar de la exposición fotográfica, primer premio internacional de fotografía de la Asociación Española de Documentación e Información. Exposición que desde noviembre de 2011 recorre nuestra piel de toro de la mano de la Biblioteca Nacional de España. Para terminar esta semana dedicada a los libros, el sábado a las 7 de la tarde, Espasmo Teatro representará la obra e-book, las edades del libro, obra dedicada al universo del saber, de los descubrimientos y de los distintos soportes de escritura, desde la hoja de un árbol al e-book. El precio de la entrada es de 9,60 para el público en general y de 8 euros para los titulares de la tarjeta ciudadana. ¡Suscríbete al canal!